Hola, ¿cómo estás? Hola amor, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo, cómo? Repíteme, repíteme Muy bien, ¿y usted amor? Me encanta ese acento Mi amor, ¿cómo es tu nombre? Valentina Amor Velázquez Valentina Amor Velázquez ¿Este de dónde eres? Medellín Amor De Medellín, obvio Mi amor, ese acento a mí me vuelve loco A través de las redes sociales se ha popularizado un video donde se puede visualizar a Valentina Amor Pero supuestamente haciéndose pasar por una colombiana con su forma de hablar muy paisa Entre comillas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué muchísimas personas están comentando en torno a este acontecimiento? Vamos a conocer rápidamente los detalles Pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia Así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones Para que siempre estés súper informado Para los que no lo sepan, se trata de una joven que la entrevistaron en plena calle Y descubrieron que no era antioqueña como decía ser Una chica cuya nacionalidad real es venezolana Se hizo pasar por paisa, entre comillas, con su frase Valentina Amor Mientras una persona en Cartagena la estaba entrevistando Cuando transitaba por una de las calles del centro histórico de esa ciudad El video en cuestión es el siguiente Hola, ¿cómo estás? Hola amor, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo, cómo? Repíteme, repíteme Muy bien, ¿y usted amor? Me encanta ese acento Mi amor, ¿cómo es tu nombre? Valentina Amor Velázquez Valentina Amor Velázquez ¿De dónde eres? Medellín, amor De Medellín, obvio Mi amor, ese acento a mí me vuelve loco ¿Tú crees en el amor a primera vista? Sí ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, amor ¿Tú puedes creer que yo me acabo de enamorar de ti a primera vista? Eso no lo sé, yo eso lo sabe usted, amor Descúbrelo, mira, tócame el corazón Mira cómo me hace, mira Sí, 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 se me nota, se me nota No se te nota No seas tan mentiroso que no se te nota Me encanta Lo curioso de todo esto es que la chica agregó a su nombre la palabra mor Un diminutivo muy utilizado en los barrios populares de Medellín Además le agregó también el Velázquez Un apellido muy común en los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindio y Risaralda O bueno, en el caso de Venezuela, pues estados Porque allá le dicen departamentos Y es que a pesar de las supuestas características y lo que estaba diciendo la chica Pues el entrevistador obviamente que no le creyó Y muchísimas personas en las redes sociales tampoco le creyeron A través de las redes sociales, principalmente en Twitter Varios usuarios han comentado en torno a este hecho Pero es de mencionar que poco tiempo después volvieron a entrevistar a la joven Quien al parecer es de Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela Apareciendo en otra entrevista Donde comentaba de que esa frase se le pegó en Medellín Vivió dos años en Medellín Y se le pegó el diminutivo mor Mi nombre de Valentina sale pues porque yo quise en algún momento Cuando llegué a Cartagena no quise dar mi nombre real Yo me puse Valentina Velázquez ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Cartagena? Cuatro años ¿De dónde eres en realidad mi vida? De Estado Zulia, Maracaibo, Venezuela Valentina Velázquez, mor Indudablemente las redes sociales siguen sorprendiendo un montón Sobre todo por la cantidad de cosas que se hacen tendencia Y el contexto que tienen O sea de verdad que es una completa locura Así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios ¿Qué opinas tú sobre todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajito Recuerda seguirme en todas las redes sociales Como arroba Jesús Campos con Z Y suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones Ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video